Ya lo han visto, el cuajo, el cuajo sin precedentes de la pareja de Moncloa, de los Ceuchescos. Con un par, en un mítin en Málaga, Sánchez ha llevado a su señora imputada, aquella que se queda con las aplicaciones de la Complutense, aquella que firma contratos públicos sin tener autorización y aquella que da cartas a sus amigos para que luego consigan contratos multimillonarios o se reúne con aquellos que le financian los chiringuitos y luego esos que le financian los chiringuitos reciben un rescate de más de 1.000 millones de euros. O sea, esto, amigos, no tiene precedente. O sea, ya no es cuestión de izquierda y derecha, de centro, de adelante y de atrás. No, no. Aquí estamos hablando de un par de sinvergüenzas. De un par de sinvergüenzas que le da lo mismo 4 que 40. Y saben que tienen que utilizar al Gobierno de España, al Consejo de Ministros, al PSOE, para salvarse de ir camino a Calameco. Y lo que ha pasado hoy es típico ya de países bananeros, de democracias directamente trituradas y de personajes siniestros como son Sánchez y Begoña Gómez. Ahí estaba Begoña Gómez saludando y riendo. ¡Con un par! ¡Sí, señor! Que no tiene ninguna vergüenza. En un mítin ahí del PSOE y estaba la Marichús ahí aplaudiendo como una foca que parecía que tenía que aplaudir más fuerte que el resto para que vieran que era más pelota o más afín. Y la gente tan feliz. Señores, que llevan a una señora. A ver, estos militantes que estaban ahí en el mítin. Ya sé que todos, la mayor parte, son unos pañaguados. Pero algunos habría que no cobre nada. Seguramente muy pocos. Pero los pocos que estaban. ¿No se le cae a usted de la cara de vergüenza de tener el cerebro como un cacahuete? De ver a una persona que está imputada por tráfico de influencias, por corrupción a los negocios, que en breve va a ser imputada por apropiación indebida, por malversación de fondos públicos. Y ustedes aplaudiéndoles. Es que ya hay que hablarles así. No se les cae a ustedes la cara de vergüenza, señores militantes del PSOE. ¿No ven que están quedando como borregos o como burros que no se enteran ni de lo que está pasando? Algunos, lo vuelvo a entender, lo entiendo. Su pan depende de ello, pero otros no. No todo el voto del PSOE. Esta la ha comprado, aunque lógicamente lo intenta, lo intentan. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo, amigos, en esta campaña electoral es un radicalismo total por parte del PSOE, con mensajes a la ultraderecha, que viene la ultraderecha, que viene el lobo, y fango ultraderecha, ese dudomedios. Esa es la realidad. Y yo la pregunta que le hago a todos ustedes. Y ustedes estarán conmigo. Y el juez también. ¿Por qué no preguntan la derecha y el centro derecha español a Pedro Sánchez, dónde está el dinero de Begoña Gómez? ¿Por qué no se lo preguntan? ¿Por qué no le preguntan dónde está el dinero que ganó con esas recomendaciones? Porque nadie hace recomendaciones sin previamente recibir algo a cambio. Y está claro que Begoña presuntamente recibía a cambio de esas recomendaciones una comisión o presunta comisión que no podría obtener sin su marido. En definitiva, amigos, esa es la pregunta clave que va a hacer juez a Begoña Gómez el día 5. ¿Dónde está el dinero de Begoña Gómez? ¿Cuánto dinero usted ganó por esas recomendaciones? Entonces, efectivamente, eso es lo que en estos momentos estamos hablando. Pero mientras tanto, amigos, pues vemos cómo siguen, siguen, siguen los dos, los Doberman, las hienas del PSOE y en este caso Pilar Agría, atacando, atacando a todo aquel que intenta contar la verdad. Porque cuando un gobierno es el que está fiscalizando a los medios de comunicación y a la oposición, ese gobierno ya no es un gobierno democrático, porque es la oposición y los medios de comunicación los que tienen que fiscalizar al gobierno. En este momento ese gobierno se convierte en un gobierno que sostiene un caudillo dictadozuelo. Vamos a escuchar a Pilar Agría. Bueno, entenderán que yo sea también absolutamente cautelosa y prudente y sobre todo respetuosa con la división de poderes y, por tanto, con el poder judicial. Pero sí que tengo que decirles que todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo. Porque hay una, si me permites, una norma, una ley no escrita, que no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales, concretamente para no poder alterar los posibles resultados electorales. Algo, por supuesto, que siempre que está, como digo, que es una norma escrita, que está avalada por el Supremo y que, sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado. Nosotros, de todas maneras, les tengo que decir que estamos muy tranquilos, absolutamente tranquilos. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada. Lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias y que, además, no lo digo solamente yo. Es que hay un informe muy claro, muy concreto de la propia Guardia Civil que en ese informe amplio que ha trasladado incluso los propios medios de comunicación desmontan una por una los distintos bulos de esa denuncia. Pues ahí tenemos, ahí está iluminada. Primero dice, yo respeto la división de Poredes, pero es muy extraño lo que está pasando. Es muy extraño y es muy burdo. Claro que te va a parecer cualquier procedimiento judicial extraño. Si tú eres una ignorante, si no sabes cómo van los procedimientos judiciales, claro que te va a parecer extraño. ¿Por qué no te va a parecer extraño? Es que ¿sabes cómo van los procedimientos judiciales? ¿Sabes cómo funciona? Y luego, claro, no podía faltar respeto a la división de poderes, pero este juez hace cosas muy extrañas, oiga, que es que está loco, es que va por mí, es que va por el Partido Socialista. ¿Qué hace la portavoz del gobierno de España, una ministra del gobierno de España, qué hace defendiendo a una persona que no tiene nada que ver con el gobierno de España? Se la han preguntado a ustedes. ¿Por qué tienen que estar todos los días diciendo mentiras sobre Begoña y defendiéndola? ¿Por qué no sale Begoña Gómez, que tiene ojos y boca, y va de mujer empoderada, muy empoderada, y sale y habla ante los medios de comunicación? Son las hordas de Sánchez, los pañaguaos, los que le sujetan el botijo, que son el gobierno de España, los que están saliendo, pues, como hienas, a defender a una persona que no tiene nada que ver con el gobierno de España. ¿No les parece a usted extraño que se defienda a ella? Que para esto, bien se andaba lista, bien se andaba lista. Mientras tanto, hoy Feijóo ha despertado el sueño de los justos y ha dicho que la carta de Sánchez es un engaño y un insulto a todos los españoles. Vamos a escucharle. El segundo melodrama es otra carta en el día de hoy, la segunda dosis del melodrama del señor Sánchez, que es un insulto otra vez a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles. Los hechos son que es la primera vez en democracia que se investigan por delitos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente del gobierno de España. Esos son los hechos. Y los hechos son que Sánchez montó un melodrama a costa de 48 millones de españoles para tapar la presunta corrupción que llega hasta la Moncloa. Esos son los hechos. Y los hechos no se trapan con insultos, no se tapan con cartas, no se trapan con descalificaciones. Tampoco tiene límites para insultar a la inteligencia de los españoles. Empezando por las de sus propios votantes. Pues el señor Feijó, es verdad, que parece que está despertando, llega al final de las elecciones europeas, hay que apretar, pero voy a hacer una pequeña rectificación. Dice, la corrupción llega hasta Moncloa. No, no, no. Es que la corrupción no es que llegue hasta Moncloa. Es que sale de Moncloa. Es que el origen es Moncloa. Es que desde el minuto uno que llegaron a la Moncloa empezaron con estos chanchullos, con estos trapicheos. Por lo tanto hay que hablar las cosas claras. No es que llegue a Moncloa como consecuencia de que venga de abajo arriba. No, no, no. Es que sale de arriba a abajo y cubre todo el Partido Socialista. Y luego, lógicamente, amigos, lo que es lamentable es tener a este marlasca, a este perverso personaje, diciendo que de nuevo que es muy extraño, que es muy extraño que el juez actúe de esta forma. De nuevo otro señor. ¿Y a usted qué le importa? ¿Es que se está metiendo el juez con alguien de su gobierno? No, pero tiene que salir un cipallo a defender a la mujer del puto amo. Exactamente. Vamos a escucharle. Causa mayor extrañeza cuando se podía haber hecho, en su caso, la semana que viene, cuando la declaración la ha señalado para el 5 de julio. Pues a mí lo que me parece extraño es que un tipo como tú, que ha sido juez, que en su momento eras respetado, ahora no tienes ningún respeto, después de todas las maldades que has hecho, pues, por ejemplo, es muy extraño que digas que la amnistía es constitucional. Eso sí que es extraño. Y que con una persona con los conocimientos jurídicos que tú sí tienes, y no tiene, por ejemplo, la pobrecita de Pilar Alegría, que se la encontraron por ahí y le dijeron, venga, tú para acá, que tienes cara bonita y poco más, pues digas que el golpe de Estado que está dando tu jefe es plenamente constitucional. Eso sí que es extraño. Y es extraño que cojas y disuelvas el grupo de élite de la Guardia Civil para que pasen los narcos. Y es extraño que hayas sacado a todos los etarras a las calles. Y es extraño tantas cosas. Por ejemplo, que apalés a los patriotas en Ferraz. Eso es extraño. Es extraño. Eso sí que es extraño. Lo dejó despeinado no es extraño. Pero lo tuyo es muy, como decía este, muy raro, 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 raro.